No me quería morir de obesidad, entre más obeso me ponía, más vacío me sentía, crecí rodeado de una familia obesa, sabía que necesitaba cambiar, anhelaba algo diferente, me sentía rechazado, estaba viviendo mi vida sin propósito, y me comenzó a dar hambre por una mejor calidad de vida, es por eso que vine a Goals, estaba nervioso cuando entré, pero hubo apoyo y motivación inmediata de parte de trabajadores y otros nuevos compañeros, cuando compartes un objetivo común con la gente y empiezas a interactuar con ellos, se convierten en familia, empecé a perder peso y a obtener músculo, perdí 100 libras, pero tuve autoestima y amigos, no siempre fue fácil, pero fue más fácil porque tenía a Goals Gym, y a su comunidad la que me empujó mucho más lejos de lo que yo creía capaz, empecé a sentir una apreciación por mí mismo, aprendí que con un poco de esfuerzo la transformación era inevitable, me enamoré de la transformación que estaba haciendo, y me enamoré con el hecho de desafiarme a mí mismo, antes de Goals Gym, no era feliz, pero ahora, no le tengo miedo a la obesidad, estoy saludable, estoy fuerte, estoy sudando, estoy feliz, yo soy Goals Gym, y apenas estoy empezando.